En los primeros días del mes de diciembre, la Asociación ELA Argentina participó del Congreso de la Alianza Internacional de Asociaciones de ELA, que se realizó en Glasgow, en Escocia. Ahora vamos a compartir los principales puntos de lo que allí se vivió. Hola amigos, ¿cómo están? Y bueno, ya llegamos a Glasgow, acá estamos en Escocia, nuevamente como todos los años en la reunión anual de la Alianza Internacional de Asociaciones de ELA. En el día de hoy, lunes 3 de diciembre, a la noche, nos estaremos reuniendo con el resto de los miembros de la Unión Latinoamericana de Asociaciones de ELA, UNELA, hablando de los proyectos que vamos a encarar a partir del año 2019. Y mañana, como siempre, empezamos ya la reunión anual, la meeting de la Alianza Internacional. Hola, ¿qué tal? Estamos ahora en Escocia, en Glasgow, en la ciudad de Glasgow, participando de un nuevo encuentro, el 16º de la Alianza Internacional de Asociaciones de ELA. Tenemos para contar muchas cosas, como siempre, novedades. Lo más importante es que logramos, después de mucho tiempo, ser parte del directorio de la Alianza Internacional de Asociaciones de ELA. La Asociación ELA Argentina pasa a integrar el liderazgo mundial de asociaciones y le damos entonces muchas felicitaciones a Pablo, Pablo, nuestro secretario y fundador de la asociación, que ha ganado un lugar dentro del board de la Alianza y seguramente en los próximos años va a participar y representará las necesidades de la Argentina y también de la región latinoamericana dentro de la Alianza, en beneficio de proyectos y programas que se puedan desarrollar en las instituciones de nuestro país y también de la región. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, segundo día en este encuentro internacional de la Alianza y hoy tuvimos muchas charlas sobre investigación. Luego de la tarde, sí, vino. La sesión Pregunte a los Expertos ya es tradicional, siempre venimos, siempre estamos nosotros para mirarla y luego para traducirla. Habló primero Brian Dickey, que es del comité científico de la asociación de ELA del Reino Unido. Más que nada, en términos generales, de las causas de la ELA, este concepto que ya vimos con el doctor Amarra Alchalabi, que nos visitó en Argentina, sobre que la ELA es un proceso de múltiples pasos. Luego también habló de factores que pueden influir para que se desate la ELA familiar, que no solamente es un factor genético, hay otras cosas que también se tienen que dar para que eso suceda. Luego Pamela Shaw, de la clínica de ELA de Sheffield, en Inglaterra, habló de desarrollos claves en ELA, algunos tratamientos que tienen que ver con proteger a las neuronas, otros que tienen que ver con terapia multidisciplinaria y otros con manejo de síntomas. Luego los doctores tienen apellidos hindúes, así que discúlpenme la pronunciación. Selva Raj y Meta, de la Universidad de Edimburgo, hablaron principalmente sobre células madre, otro tema importante en el que todavía sigue habiendo esperanzas, así como dudas, pero todavía se sigue desarrollando. Luego estuvo la doctora Orla Hardiman, del Trinity College de Irlanda, ella es irlandesa, y una de las principales expertas en el mundo, indiscutidamente, del mundo de la ELA. Y ¿saben qué? En el año 2019 va a estar visitando Argentina, y recién hablamos con ella, y nos lo reconfirmo, así que pronto va a estar en Argentina dando una serie de charlas. Bueno, la doctora Hardiman habló primero de las dificultades que se dan para los ensayos, tiene que ver con que los modelos animales a veces no tienen éxito, y la ELA es una enfermedad plenamente humana, pero de todas maneras, hoy por hoy tenemos más de 20 drogas actualmente en fase preclínica, tenemos 24 ensayos en fase 2, 4 ensayos en fase 3, y bueno, y múltiples consorcios que están trabajando en encontrar tratamientos más eficaces para la ELA. Bueno amigos, y estamos cerrando nuestra semana en Glasgow, y hoy fue el momento, el día del foro de profesionales de disciplinas relacionadas con el cuidado de la ELA. Y lo más lindo del día de hoy fue que la Asociación ELA Argentina tuvo su presentación internacional ante este foro del taller de arteterapia que llevamos a cabo durante el año 2018, y nuestra counselor y arteterapeuta, Viviana Feierman, viajó hasta acá, hasta Glasgow, junto con nosotros, y hizo su presentación de los resultados y las experiencias que tuvo durante el año con este taller tan lindo que llevó ella a cabo de manera tan profesional, con participantes, mujeres, pacientes con ELA en este transitar de vivencias que tuvieron y al mismo tiempo experimentando con diferentes disciplinas artísticas. Y bueno, eso fue lo más destacado del ELA para nosotros, un gran orgullo por Viviana y por la Asociación ELA Argentina de haber presentado nuestro taller de arteterapia, Expresarte, así se llama, esperamos volver a repetirlo el año que viene. Es un programa para las personas que vivan con ALS que les da la posibilidad de tener un espacio terapéutico donde pueden expresarse.